Hola amigos, hola a todos. El día de hoy quiero mostrarles que aparte de cocinar también me gusta mucho el poder convivir o interactuar con nuestra naturaleza. Y bueno, estoy en la parte de atrás de mi casa. Voy a intentar sembrar unos chiles. Acá nosotros le conocemos como chile blanco. Entonces ya está seco, entonces voy a intentar sembrarlos. Para que empecemos a cosechar aquí en nuestra casita algunas cosas que son de nuestro uso diario. Yo tengo aquí dos de estas rejitas. En una voy a sembrar chiles. A mí simplemente me han enseñado, yo no sé de esto, estoy aprendiendo. Y a mí simplemente me han enseñado o me enseñó mi mamá, lo vi de mi abuelita. Hacemos dos caminitos, por así decirlo, en nuestra rejita y dejamos caer nuestras semillitas. En orden. Así que vamos a intentarlo, a ver qué nos trae de bueno. Yo lo extraigo directamente. Hay personas que le sacan la semilla y las dejan secar por aparte. Yo lo hago directo de la frutita, de las de chile, porque ya el chile lo dejé secar. Ahora simplemente voy a poner un poquito de tierra por arriba. No voy a poner mucho. Bueno, esta es la forma en la que mi mamá lo hacía antes. De ella es lo poquito que aprendí. Así que vamos a intentarlo. Y los he invitado a ustedes para que seamos parte de este proceso. A ver si sí, yo les voy a mostrar más adelante si sí salieron las matitas de chile. Así que, ¿qué otra cosa voy a sembrar? Aparte de los chiles, quiero sembrar cilantro. Que también he cosechado anteriormente de haber sembrado aquí en casa. Eso sí se da muchísimo y se da muy bien. Y estas fueron las semillas de mi plantita. Coseché esta cantidad de semillas. Y ahora pues vamos a ver si estas semillas están aptas para que vuelvan, ¿verdad? A la tierra y vuelvan a salir. Mira, un truquito que no sé si funcione o no. Los expertos igual pueden comentar ahí abajo. Pero en una ocasión mi mamá me ayudó a sembrar. Y sembramos y me dice, hija, ¿sabes qué? Los vamos a triturar tantita. Porque estas semillitas son un poquito duritas. Entonces mi mamá me dice, las vamos a triturar. Entonces las trituramos y las sembramos. Salieron todas, 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 todas las semillitas. O sea, fue demasiado lo de cilantro que salió, ¿sabes? En otra ocasión yo lo quise hacer sola y sembré sin triturar. Nada más las dejé caer porque he visto que así las hacen. Y no, no salieron. La verdad no salieron. No sé en qué consistió, si era la semilla o realmente hay que triturarlas. Así que, para no arriesgarme, las voy a triturar y ya después, junto con ustedes, vamos a ver el resultado. Simplemente voy a agarrar en una hojita. Vamos a doblar. No es que se vayan a hacer polvos. No. Simplemente con una piedra vamos a triturar como cuestión de que se partan tantito. Entonces, es casi, casi como que se parten en dos. Y entonces, ese es el momento para ponerlo. Yo voy a triturar otro poquito. Incluso al triturarla nada más, suelta un olor súper rico. Súper, súper rico. Yo simplemente lo voy a vaciar en los dos caminitos que he hecho. Y lo voy a dejar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar también solo un poquito de tierra por arriba. Y aquí lo vamos a dejar. Lo siguiente que voy a hacer, va a ser regar un poquito de agua. Voy a agregar poquito porque no tengo regadera. Entonces, vamos a cuidar que no se nos vaya a abrir la tierra si agregamos un chorrito. Y un dicho que tiene mucho mi mamá cuando sembramos algo, es que siempre dice, en el nombre sea de Dios, que esta cosecha, ¿verdad? Ella siempre dice así para que sea Diosito, ¿verdad? Como Él es el de la naturaleza. Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos en la naturaleza. Entonces, mamá siempre dice que en nombre sea de Dios, esta cosecha sea, ¿no? Se logre. Ahora simplemente vamos a esperar los días. Yo voy a seguir regando y les voy a mostrar cómo va en cuanto salga el primer plantín, yo les muestro. Pero por ahora quiero mostrarles que también tengo una pequeña matita de chile. Les voy a mostrar cómo está. Mire, me he animado a sembrar. Yo siempre lo he intentado, pero a veces no sigo el proceso y pues obvio las plantitas se me mueren y así. Esta vez, la verdad, quiero hacerlo en compañía de todos ustedes. Esta es una matita de chile jalapeño, si no me equivoco, por el tamaño de este. O puede ser también un chile que se llama chile mira para arriba, le dicen aquí, pero no creo porque ese exactamente crece así, hacia arriba. Entonces vamos a ver, si no me equivoco, es jalapeño, ya que yo sembré unos por allá. Y con la lluvia quiero suponer que este se vino a parar hasta acá. Entonces vamos a ver, este ya tiene varios, varios, como cuatro, si no me equivoco, chilitos. Allá va otro y allá va otro. No sé si se logra ver. Entonces quiero que sean parte de esto. Vamos a ver cómo van a crecer las plantitas. También quiero utilizar este espacio, la verdad, para poderme presentar con todos ustedes, viendo mis videos. Me he dado cuenta que en ninguno he tomado este tema como tal. Mi nombre es Leyvi, como bien lo dice el título de mi página. Uno de mis apellidos es Chequep, entonces así se pronuncia, Chequep. Soy originaria de Tabasco y hace aproximadamente 12 años quizás estoy radicando aquí en Tuxtla, en Chiapas. Me vine por cuestiones de estudiar la universidad y posterior a eso pues encontré a mi esposo, me casé. Soy mamá de dos pequeñitos y ¿qué les puedo decir? Para mí es un placer, la verdad, estar con ustedes en cada video. Es un gusto que ustedes también me puedan estar apoyando. Yo les agradezco muchísimo, la verdad, ese apoyo que me han brindado. Y pues nada, la verdad, simplemente querer presentarme porque es algo que yo creo que les debía. Disculpenme por no haberlo hecho antes, yo sé que pues obvio no todas las personas me conocen. Y esto va más que nada para eso, para esas personas que no me conocen. Entonces, yo al crear esta página lo hice principalmente pensando un poco en, digamos que en uno de mis problemas diarios o en una de mis situaciones diarias, que es pues prácticamente poder lidiar con la comida todos los días. A veces es complicado para nosotros saber que vamos a cocinar. Algunas de las cosas que les doy o la mayoría han sido siendo un plato fuerte de carne. Pero esto es opcional, si tú solo quieres comer eso, le puedes agregar también una pieza de pechuga. O sea, va a depender nuestra imaginación. Pero mi cocina sin duda alguna no es gourmet, la verdad no lo es. Sin embargo, les vuelvo a repetir, esto fue creado para las personas que como yo a veces no encontramos o a raíz de esta pandemia también hemos estado un poco mal económicamente porque creo que a todos en algún momento dado nos ha afectado. Y a veces tenemos estos ingredientes tan ricos, tan saludables y a la vez económicos. Entonces, ¿qué mejor para aprovecharlos? La verdad que tuvimos que pasar por esta situación, por esta pandemia, para podernos dar cuenta que tenemos, o sea, Dios nos ha dotado de cosas tan maravillosas en la naturaleza que tenemos a la mano. Dios dice, ¿sabes qué? No tienes para súper cosas caras, pero tienes esto a la mano. Yo te lo he regalado. Y tenemos que pasar por situaciones como esta para darnos cuenta de que tenemos cosas súper ricas ahí a la mano. La verdad, en mi caso, siempre me ha gustado cocinar así, pero ahora decidí hacerlo con todos ustedes. Dije, sí, es un problema que a mí me agobia todos los días de buscar algo en la cocina. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Le gusta a mi esposo? ¿Le gusta a mis hijos? Porque un ama de casa siempre piensa no solo en lo que a mí me gusta. Si pensáramos solo en eso, qué fácil sería. Tenemos que pensar en los gustos de nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeños, que para mí ha sido muy difícil incorporar, la verdad, la verdura para ellos, pero pues no les puedo decir que he ganado la batalla, no la he ganado aún, pero vamos a seguir luchando con esto. Vamos a seguir luchando. Yo espero que te esté gustando lo que estamos haciendo. Si no, también puedas comentarme, puedas decirme, ¿tienen alguna otra pregunta? La verdad que las preguntas nos van a abrir muchísimas puertas también. Así que si nosotros tenemos alguna duda o algo que queramos saber, con gusto estoy para ustedes de la receta o incluso para conocerme más. Las personas que obvio no saben mucho de mí, ahí estamos. Ahí estamos, yo estoy para ustedes. Y les vuelvo a repetir, gracias por el apoyo. Si no se han suscrito a mis canales de Facebook y YouTube, pues por favor vayan, suscríbanse, dejen ahí un corazoncito, verdad, al video para saber que vamos por buen camino. Y bueno, yo hasta aquí dejo el video. Nos vamos a estar viendo la próxima.